De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.